Oye, oye, hace tremendo calor hoy en Barcelona, hay más de 30 grados de temperatura y hoy les voy a hacer una receta típica del Mediterráneo, bueno y de toda España, cuando hace mucho calor. Jamón con melón. En Cuba te le dicen melón de Castilla. Ahora les voy a preparar cómo se hace este rico plato con jamón serrano. Yo uso paleta curada que es más rico, tiene el mejor sabor y vamos a usar aceite de oliva extra virgen y un poco de sal gruesa para este plato de verano. Aquí en los restaurantes del menú se come mucho del primer plato, como un plato muy rico. Esto también se puede hacer con piña, piña con jamón. Yo lo he comido en Italia también con higos, con higos maduros en una boda que fui a Pésaro y es exquisito. También. Bueno, los voy a dejar para prepararles los cortes, sobre todo para que vean cómo se corta las cuñas de jamón de melón y verán qué rico que es este plato. Ya les tengo ilustrado alguna fotografía con el melón o melón de Castilla, que es como se llama en Cuba. Aquí en Cuba le dicen a la sandía, le dicen melón o melón de agua. Bueno, pues nada, que ahora seguimos con nuestro plato. Esta ensalada riquísima con un rico gazpacho también, que el gazpacho se come mucho en verano, se toma. Es una ensalada líquida que algún día se lo voy a preparar también en mi canal cocina de Joan Cocinantro. Bueno, ok. Aquí tengo el melón. Vamos a cortarlo en cuñas. Yo voy a hacer dos cuñas. Lo voy a cortar así. Vale. Aquí vemos la semilla que se la vamos a quitar. Vamos a cortar y hacemos este corte. Le quitamos todas las semillitas. Vale. Ya tenemos limpio el melón. Ahora lo vamos a cortar por abajo. Le vamos a dar un corte entre la cáscara y la masa del melón. Vamos a ir cortando así poco a poco. Miren. Vamos a ir cortando así. Y ya tenemos cortado el melón así. Y ahora le vamos a hacer cortes transversales. Ven. Y ahora vamos a, para decorarlo bien, el melón, le vamos a hacer, lo vamos a ir separando las cuñitas. Una para la derecha, otra para la izquierda. Así. Así. Y así. Miren que guapo queda esto. Que bonito. Se me ha caído un pedacito. Vale. Miren. Esta es la decoración. Y así vamos a cortar la otra loncha. Esto es una ensalada que queda riquísimo ahora en verano, que hace tanto calor. Pues ya tenemos preparado el melón. Ahora voy a cortar otra cuña y voy a hacer la misma operación. Como pueden ver, vamos a cortar. Quitamos la semillita. Miren. Cortamos entre la cáscara y la masa. Hacia abajo. Que quede bastante masa carne del melón. Y aquí, voilà. Ya tenemos cortado. Y ahora hacemos la misma operación. Cortamos en trocitos, en dados. Y ahora decoramos. Ponemos uno a la derecha, otro a la izquierda. Y ya tenemos preparado nuestro melón. Miren que bonito queda esto. Ya tenemos preparados los dos trozos para nuestra ensalada que vamos a hacer hoy. Ok. A ver si se ve bien. Aquí pueden ver como ha quedado el melón cortadito. Ahora vamos a preparar. Vamos a ponerle jamón. Aquí al costado vamos a decorar el plato bien bonito. Para este rico plato de jamón con melón. Como pueden ver, ven. Una tirita a la derecha, otra a la izquierda. Y así. Ahora le vamos a poner el jamón. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Y vamos a usar un poquito de sal maldo. O sal gruesa. Para este rico plato de hoy. Que rico mamá. Aquí voy a preparar ahora. Voy a echar el gazpacho. Para tomar el gazpacho este con el calor que hace bien frío. Y vamos a ver nuestro plato a continuación. Que rico está esto mamá. Que rico, rico, rico. Voila. Que les parece como ha quedado mi plato de hoy. De jamón con melón. Ya está aliñado. Con un poquito de aceite de oliva extra virgen. Y aquí vemos nuestra paletilla de jamón serrano. Y aquí tengo vigas, pachito. Que me lo voy a tomar ahora. Está bien fresquito, bien frío. Le he puesto una hojita de albahaca. Y un poquito de aceite de oliva. Esto está espectacular señores. El que visite España. Pues aquí ya saben lo que hay. En verano este es un plato típico. Jamón con melón. En cualquier ciudad de España. En Mediterráneo. Sevilla. Barcelona. Valencia. Madrid. En fin. En Girona. Donde sea van a comer rica comida. Para allá para hacerse. Van para Galicia. Que se come un marisco espectacular. Pues nada. Los dejo aquí señores y señoras. Caballeros. Esto está riquísimo. Madre mía. Ay mamá. Ay mamá. Como vengo este año. Este año yo vengo acabando. Un besito de coco. Y otro de mango. Y otro de anís. Y otro de chocolate. Chao. Pezco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.